Diversidad de actividades son las que llevan a cabo en la Oficina de Promoción y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, con el fin de que la población recicle. En diferentes comunidades llevan a cabo los denominados trueques verdes, donde se da el intercambio de envases de vidrio por vasos de vidrio, kilos de reciclaje por abono orgánico y otros. Asimismo, todos los lunes en la finca municipal reciben estos desechos reciclables. Las comunidades interesadas que se realicen las campañas pueden hacer la solicitud correspondiente. Estamos igual con las campañas donde nos soliciten, se va a hacer el trueque verde, se cambia cuatro kilos de reciclaje por un kilo de abono orgánico, lo que es vidrio igual, estamos recogiendo, cambiando el vidrio por diferentes cosas de vidrio. Estamos todos los lunes en la finca municipal también estamos recibiendo reciclaje. Son opciones que la población tiene que aprovechar. Claro que sí, porque si yo voy a botar ahí, voy a meterle fuego a un montón de basura, que yo creo que es basura, resulta que eso tiene valor. Se puede llevar a la finca municipal y me lo van a cambiar por abono orgánico, pero a veces cogemos los oros de nuestras, digamos lo que es de cocina, todas las cascaritas de todo, lo echamos en el basurero para que se lo lleven en basura porque no queremos separar y después vamos al vivero a comprar abono orgánico, ¿verdad? Entonces, mejor colaboramos con la MUNI, lo separamos, lo entregamos separado o hacemos nuestras propias composteras, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos valorizando las cosas, ¿verdad? Y mandando al basurero, al relleno sanitario, realmente lo que es contaminado. Entonces, lo que es reciclable, lo que es orgánico, todo se puede reutilizar o se puede utilizar, ¿verdad? También se trabaja en la construcción de nuevos recipientes en forma de corazón para la recolección de botellas plásticas. Este año hicieron entrega de 30 recipientes en forma de corazones y 30 en forma de botella y que se entregaron a diferentes instituciones. La intención es recoger la mayor cantidad de tapitas plásticas que se usan para la construcción de pasarelas en las playas, que permite el acceso a las personas con discapacidad y botellas plásticas que no depositen en basura común. En el caso de la municipalidad están ubicados en el Parque San Silvio del General, Complejo Cultural, Mercado Municipal, Polideportivo, Estadio, Cementerio, Parque de las Américas, Parque Imbu y también en la zona de los parquímetros. También en la Feria del Productor Generaleño, el Hospital Escalante Pradilla, el INSS, el Centro de Educación Especial, Escuela 12 de Marzo, Liceo UNESCO, Escuela Pedro Pérez Celedón, Escuela del Valle, Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, Liceo Nocturno, Colegio Técnico Profesional San Isidro y Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso. Ahora la intención es seguir aplicándolo a comunidades rurales y para ello se van a construir más. Ya, ya, ya estamos recibiendo notas para lo que es los corazoncitos que estamos donando y para todo eso ya, campañas con jóvenes, estamos apoyando a jóvenes, todo, todo, desde ahora también ya pueden empezar a enviar porque estamos para montar el plan de trabajo el año que viene. Sí, en las áreas rurales nos están pidiendo, entonces ya tenemos ahí como siete comunidades haciendo fila, ya compramos los materiales para hacerlo nosotros, la municipalidad los va a hacer, entonces nos sale más barato, más cómodo para poder ampliar el presupuesto, ¿verdad? Esa es la idea, pero ahí estamos. ¿Cuántos corazoncitos más piensan hacer? De ellos, donde nos alcance, ahorita compramos material para diez y si los hacemos más pequeñitos, más bonitos, los van a alcanzar para más comunidades, ¿verdad? Para ya poner en las áreas rurales, tenemos del lado de San Pedrito, de allá para después de Rivas, a Martín de Rivas y otras partes, ¿verdad? Colegios, algunos colegios ya nos han pedido, entonces estamos en ese proceso de elaborarlos para empezar a distribuirlos. Otro aspecto en los cuales trabajan es la capacitación, las cuales hacen en coordinación con otras instituciones, entre ellas el IMAS. Se le dio unos talleres de lo que es el cuidado del ambiente, en coordinación con el IMAS, a 350 mujeres y algunos hombres, ¿verdad? Pero entonces esas muchachas recibieron toda una formación de ahorro de electricidad, ahorro de agua, utilizar el agua de lluvia, usar productos que sean orgánicos, que no sean tan fuertes para el ambiente, ¿verdad? Que a veces usamos cosas suavizantes para ropa y cloro y otras cosas, no pensamos que eso llega de alguna manera, llega a la tierra y llega al mar, ¿verdad? Llega a las aguas, entonces para que usen cosas más sanas, el comer saludable también es otra cosa, ¿verdad? Que a veces comemos cosas que vienen de México, aguacates de México y otras partes y resulta que aquí en nuestro cantón se nos pudren los aguacates, ¿verdad? Toda la idea es apoyarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? De esta manera se siguen promoviendo acciones para motivar a la población a reciclar.